de la carretera R.N. 14, esto allá en jurisdicción de Interamericana, específicamente por los problemas que existen. Es Marvin García quien nos da a conocer en este momento qué es lo que está pasando en el lugar. Adelante Marvin. Gracias Axel, amigos televidentes. En efecto, a las 15 horas del día de hoy se esperaba la inauguración del tramo este carretero para que se habilitara para todas las personas quienes se circulan para Escuintla. Sin embargo, en este preciso momento se habilitó el paso tanto por el ingreso de Alotenango, San Juan Alotenango, así como de Escuintla. En este preciso momento están vecinos de los lotes quienes no están permitiendo que el paso en este sector. Por ello es que ha suspendido también la inauguración de este día. Escuchen ustedes, amigos televidentes, en este preciso momento. Tanto los vecinos de los lotes están solicitando que se retire, que no hay paso. La Policía Nacional Civil se encuentra en este sector. Ellos no están permitiendo porque han localizado 14 cadáveres el día de hoy dentro de los escombros en este sector. Como pueden observar, es parte del ambiente que se vive en la Ruta Nacional, 14 kilómetros de entrada. En este preciso momento las manos levantan, los motociclistas quienes quieren pasar, algunos automovilistas quienes les dieron el paso en este sector y ellos solicitan y exigen que se les pueda pasar. Escuchemos partes, pero los vecinos, los inconformes de los lotes. Escuchemos, escuchemos. Los conductores de motocicleta quienes agarraron la ruta porque ellos han manifestado que agentes de la Policía Nacional Civil les dieron el paso y por ellos llegaron hasta este lugar. Sin embargo, los vecinos de los lotes han manifestado que se retiren porque no van a permitir el paso. En este preciso momento los motociclistas se están retomando nuevamente a sus unidades. Vamos a tratar de conversar con uno de los conductores. Señoras y señores, ¿a ustedes la policía les dio el paso? ¿A ustedes no? Bueno, escucharon ustedes, la policía les dio el paso en este sector y por ello desde que ellos ingresaron llegaron hasta este punto. Ustedes pueden observar, están tratando de llegar a un diálogo con los vecinos para que logren pasar. En este preciso momento pueden observar, amigos delidentes, la negociación que están llegando con los vecinos para que se les permita el paso a este grupo de conductores de motocicletas, quienes es la cantidad que ustedes pueden observar cuando se habilitó el paso por parte de la Policía Nacional Civil desde en jurisdicción de San Juan Alotenango y ellos indicaron de que se iban a conducir y se iban a ir a Escuintra. Pero están llegando a un diálogo con todos los vecinos en este sector que puedan llegar hasta este lugar. Es complicado para muchas personas quienes están llegando. ¿A ustedes sí les dijeron que la policía, qué les dijo? No, pues la policía está todo tranquilo, la gente de aquí nada más. ¿Pero qué les dijo, que pasaran normal? Así es, señor. Hoy ya era el paso, ¿verdad? Así es, así es. ¿Usted para dónde se dirige? Para Capas Quinta nada más. ¿La mayoría de... me imagino. Sí, somos, sí, sí. Somos trabajadores, trabajadores somos. ¿Siempre este tramo? Así es. ¿Pero se toparon con este...? Sí, hombre, lastimablemente, ¿verdad? Ustedes esperan que se habiliten. Así es. Caballeros, es importante conocer... Caballero, ¿usted esperaba el paso el día de hoy? Sí, la verdad que sí, fíjese que tanto, permítame un segundito. Bueno, escucharon ustedes, amigos televidentes, que están escuchando las declaraciones de personas quienes les habían manifestado que el paso se estaría habilitando el día de hoy. Pero a las 15 horas les habían dicho, ¿verdad? Sí, fíjese que sí, nos habían dicho que a las 3 de la tarde y después nos cambiaron el horario que a las 3 y media, que supuestamente iba a venir el presidente a inaugurar, pero no nos nada, ¿verdad? Y los señores ya nos dejaron pasar y nos topamos con la sorpresa acá de la gente, que el gobierno es el que les ha ofrecido ayuda y realmente la gente tiene razón, usted. ¿Y ustedes para dónde se dirigían? Para Escuintla. Para Escuintla, Escuintla, la mayoría. Escuintla, Escuintla, cabecera Escuintla, así es. ¿Y esto es más cerca para ustedes, más rápido? Ah, sí, mucho más rápido. Recuerde todo lo peligroso que está a la vuelta allá por el lado de Bárcenas. ¿Ahí tenían que viajar? Exactamente. ¿Qué horas salían para poder llegar? Más o menos un promedio, 5 y media de la mañana, 6 de la mañana. Para poder llegar a... Hora y media de camino. ¿Y ahora este ruta es... Ah, es mucho más rápido, sí, estamos hablando de 40 minutos. ¿Ustedes esperan que ya en las próximas horas... Exactamente, sí, así es. ¿No importa lo peligroso que está o cómo ven ustedes el terreno que ya pasaron por ese... Pues mire, sí, está tranquilo. Está tranquilo, hemos pasado, hemos pasado, está tranquilo, sí. Así es. ¿Ahora se toparon con esto? Sí, no, y realmente, mire, las señoras tienen razón, usted. ¿Van a esperar ustedes? Pues vamos a ver si negociamos con ellos, vaya, aunque sea, pues la propuesta entre todos es dar 5 pesos para la gente, ¿va, muchachos? Sí, sí, porque realmente, mire, la gente tiene razón, el gobierno les ha quedado mal, ¿va? ¿Todos se quieren dar los 5 que sales? Sí, sí, todos vamos a dar los 5 que sales, porque también necesitamos el camino también, porque ya nos ha venido a nosotros. Aquí tenemos los 5 que sales, ya nos ha venido a la gente. Los 5 que sales van a dar los conductores, escucharon amigos televidentes, para poder pasar en este lugar. La mayoría de personas que ustedes ven acá son los que están tratando de cruzar este lugar donde se encuentran plásticas de los restos humanos de estas personas. Vamos a tratar de ver la magnitud también del lado del sector de Esquinta, de los, donde están estos conductores de motocicleta. Ellos ven de San Juan a Lotenango, de la Ruta Nacional 14, pero también podemos observar de este lado, del sector de Escuintla, también se habilitó el paso. Y podemos observar ahí transporte pesado, transporte particular también, pero es menos la cantidad de conductores de motocicleta quienes han llegado hasta este lugar. Pueden ustedes observar, si hay algunas personas, los que vienen de San Juan a Lotenango, han llegado a una negociación con las personas, con los afectados, de dejarles el pago de 5 que sales por cada motocicleta que cruce, para que los dejen pasar, porque si no, de lo contrario, ellos tendrían que ir a dar la vuelta hasta Bárcenas, Vía Nueva. Y eso les retomará tiempo para ellos, también indicaron de que están anuentes a entregar esos 5 que sales a las personas para poder pasar en ese momento. Esto es en el caso de San Juan a Lotenango, mientras que acá en Escuintla, no sabemos si también estarán tomando esta decisión, porque la negociación se mantiene con los afectados del lado de los que vienen de San Juan a Lotenango, mientras que a Escuintla también se dio el paso y están para poder negociar también, o que la medida que está haciendo la Policía Nacional Civil. Esto es parte del escenario. Axel, amigos televidentes, allá en Estudios Centrales, parte de las negociaciones que se mantienen, esto a raíz de que el día de hoy, a las 15 horas, se esperaba habilitar este paso por el kilómetro 93 de la Ruta Nacional 14. En este momento, ustedes pueden observar, las personas están diciendo que van a entregar los 5 que sales, mientras que los inconformes ahora están diciendo que no, les van a dar el paso. En fin, la Policía Nacional Civil está a la expectativa, al igual que nosotros, para ver qué es lo que va a suceder en este momento. Las autoridades ya se han retirado, esto en medio de la conflictividad que se mantiene en este sector. Ustedes pueden observar, ya les pudimos demostrar, de ambos escenarios, tanto de San Juan a Lotenango, así como del municipio de Escuintla de las personas que vienen y es parte de lo que se está llevando en este preciso momento a sabiendas de que dijo el ministro de Comunicaciones que se retiraba porque no se podía continuar con una inauguración así en medio de conflictividad y porque la inconformidad que mantiene por parte de las personas de los lotes. Pero ellos han manifestado que el día de hoy localizaron los restos de 14 personas y esas son las cajas que ustedes pueden observar, amigos televidentes, las cajas de los restos de las personas. Hay lágrimas por parte de familiares quienes han localizado y ellos le dan cristiana sepultura a sus seres queridos porque los han localizado y continuaron con los trabajos en este sector. Por favor, escuchen, escuchen lo que están tratando de llegar a una negociación. Ahora manifiestan los inconformes que no estarán recibiendo los cinco quexales tal como habían manifestado los conductores para que los dejaran pasar, sin embargo, ellos dijeron de que si es preciso toda la noche se van a quedar acá pero no van a permitir el paso tanto de personas de Escuintla hacia San Juan a Lotenango y viceversa, es decir, de San Juan a Lotenango a Escuintla. Ese es el escenario. Compañeros, allá en Estudios Centrales regresaremos con ustedes para que ustedes puedan informar si hay alguna interrogante de esta inconformidad que se mantiene en este sector. Está ingresando en este preciso momento más agentes de la Policía Nacional Civil a este lugar. Se pueden observar, amigos televidentes, ha llegado uno de los oficiales por parte de la Comisaría de Zacatepeques. También se encuentra Ede Escuintla a la expectativa de qué decisiones estarán retomando por parte de las autoridades si estarán desalojando a estas personas o estarán entrando hacia un diálogo. En este preciso momento acá se están reuniendo tanto las autoridades de Policía Nacional Civil de Escuintla y Zacatepeques para determinar tanto el comisario a cargo de la Comisaría de acá de Escuintla para ver qué es lo que se va a hacer, la decisión, cuáles son las órdenes que están dando sus autoridades para ver cómo van a actuar o solo simplemente estarán acá dándole acompañamiento a las personas mientras se ponen de acuerdo si permiten el paso o no de los vehículos. Hay que recordar, amigos televidentes, si usted está sintonizando, es que a las 15 horas, el día de hoy, se tenía previsto de que la inauguración de este tramo carretero de la Ruta Nacional 14, sin embargo, las personas evitaron esto, tanto a las autoridades para que se diera la inauguración, así como el paso de las personas, tanto como conductores de motocicleta, transporte pesado y particular en este sector. Esa es la información que nosotros tenemos. De momento nosotros mantendremos a la expectativa.